Usted ha referido al aspiracionismo que padece en algunos sectores como una fórmula falsa que genera individualismo, rampón, egoísmo, clasismo y racismo. Ese desprecio que se ve muy seguido hacia las personas que tienen menos oportunidades, que incluso hasta satanizan los programas sociales dirigidos a impulsarlos y ayudarlos, en lugar de darles la mano y ser solidarios, pues hace unos días atrás en redes sociales vimos un claro ejemplo de esto con un famoso conferenciante de nombre Carlos Muñoz, él se autodenomina el Máster Muñoz, vende cursos de emprendimiento y de cómo hacerse millonario. Y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba en el salón. Y este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, le hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Y esa es la vida, la vida es así de cruda y dura y directa. Y te lo digo a ti para que despiertes también. Y bueno, esta clase de actitudes y de, digamos, que incluso se imparten como para ser millonario, como si fuera un requisito ser déspota, soberbio y humillar a otras personas para ser millonario. Me llama la atención que en este sentido, presidente, no haya todavía actuado la CONAPRED. Y bueno, pedirle su opinión al respecto y si hay manera de, pues, bueno, alertar, que a lo mejor ya lo se está haciendo ahorita, pues de este tipo de personas que, pues, bueno, pues venden una clase de cursos o de humo, digamos así, en donde en el lugar se imparte también discriminación y este tipo de actitudes a la gente que trabaja y que sostiene al país, porque al final son los que realmente sostienen al país y los que menos oportunidades los han tenido. Así como ellos piensan y son libres, y también esto aplica para los periodistas intelectuales, académicos. Así piensan muchos. Es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos. Es el pensamiento conservador. Tiene un fundamento. Unos nacen para hacer fortuna, son afortunados, y otros para vivir en la pobreza. Esa es la ley de la vida, sostienen. Es un poco esto que estás planteando. Pero no es esta persona, o sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso y pueden hasta pagar para irlos a ver o a escuchar y se sienten muy bien, pero está en todos los niveles. Y ya íbamos terminando. Cuando de repente pasa una señora con una camioneta de lujo y baja el cristal y me ve así lejos y me grita Andrés Manuel, eres un naco. Es un pensamiento extendido. Lo que quiere hacer es entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes y, como decía Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez en aquel tiempo. Se triunfa, se restaura la República y se pensó, ya, se alejó para siempre la amenaza del conservadurismo, se aleja la amenaza de la intervención extranjera. No, no, eso no desaparece. Ahí se mantiene el pensamiento conservador. Estamos hablando de su peor momento. Es cuando Juárez pronuncia esa frase de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. por todo lo que habían hecho en contra del país, tenemos que seguir haciendo conciencia, sobre todo los jóvenes, porque ya la gente mayor ya es muy difícil. Puede ser que se vuelvan prudentes, que se sientan de sangre azul y no lo digan, no presuman, no hablen de que hay razas inferiores o de que hay indios que se reserven, pero al interior van a seguir con lo mismo. tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores. A eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo, no es para ofender a nadie. Es que tú tienes que salir adelante o tú tienes que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y el que tiene vale, el que no tiene no vale nada. Y la verdad, la verdad, en donde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales, eso en los pueblos, en las familias. no es en la academia, no es en los medios de comunicación, desde luego no es en la política, no es en las cúpulas de poder económico, es el pueblo. Se burlan cuando digo el pueblo bueno, sí, el pueblo bueno. si no fuera, si no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones, quién sabe qué sería de México si lo que nos ha ayudado a enfrentar todas las calamidades ha sido la cultura o las culturas o el predominio de las grandes civilizaciones.